bien saludos amigos estamos conversando con los organizadores de el maratón global cycling maraton series que se estará celebrando en abril del año que viene y ellos nos estarán conversando sobre todos todas las características de este maratón que ya es reconocido a nivel internacional señores de qué trata este maratón de que de que estamos hablando y de qué podemos esperar acá en la república dominicana muchas gracias gran fondo new york es un maratón de ciclismo que se celebra a nivel mundial tiene su sede principal en la ciudad de nueva york donde cada año se dan cita entre 5.000 a 7.000 ciclistas para hacer el world championship que es el campeonato mundial de la serie luego el evento se celebra en 17 países en todo el mundo y va creciendo cada año por ejemplo este año se celebra en jerusalén que es un nuevo destino se está celebrando en panamá costa rica méxico brasil colombia que país países con larga tradición de ciclismo y de lo que se trata es justamente de eso de una justa de ciclismo abierta al público a todo el que quiera participar donde hay distancias desde 150 kilómetros en adelante y distancias medias que van alrededor de 50 millas 40 millas 50 millas en república dominicana tiene por primera vez y va a ser el 7 de abril del 2019 en punta cana como la temática de tener dentro de un mismo evento ciclistas amateurs y profesionales si eso es una excelente pregunta y la forma en que se organiza al igual que cualquier otro maratón se van organizando las salidas dependiendo de la experiencia que tienen los ciclistas hay una primera salida un primer corral que es como se le llama donde van a salir los ciclistas más experimentados ahí vamos a tener campeones de ciclismo mundial que poco a poco vamos a ir anunciando dando la sorpresa de quienes van a venir a participar en este evento locales e internacionales y en entonces en ese primer corral van a salir los competidores más experimentados ya luego varios minutos más tarde van saliendo los demás corrales y eso permite que haya una armonía en toda la carrera bueno no la motivación es que realmente bueno gracias por la pregunta nosotros tenemos mucha tradición de ciclismo y nuestro país aunque no es conocido vamos a decir a nivel internacional como un destino de de ciclismo precisamente eso es lo que queremos necesitarnos a conocer ya tenemos la infraestructura turística para atraer de diferentes países de diferentes continentes las personas interesadas entonces algún dato interesante y era lo comentado con edwin es que el ciclismo el turismo de ciclismo deportivo mueve unos cuantos billones de dólares 94 billones de dólares al año exactamente es decir que es un turismo atractivo y lo que queremos si tenemos las condiciones aquí traerla precisamente al país sí bueno lo primero que deben de hacer es ir a nuestras redes sociales tenemos redes sociales y sobre todo a nuestra página que es gfn y rd puntocom que es gfn y rd puntocom las siglas del evento y ahí tienen toda la información pertinente incluyendo la inscripción también hay un dato importante es que mientras más pronto se registran más aprovechan el un precio especial porque el precio va incrementando mes tras mes entonces es interesante que se inscriban ante puedan aprovechar el especial de los de precios bueno tenemos bueno el día específicamente va a ser el día 7 de abril del 2019 y el inicio de la carrera está aportado para las 6 y media de la mañana